Hola, ¿cómo están? Esta semana me toca a mí hacer la burra contesta y más que contestar una pregunta, se las debo para la próxima vez que me toque a mí. Me gustaría platicarles algo que pasó ayer y que creo que es la esencia de la burra arisca y definitivamente es la esencia de lo que soy yo, Adina Chelminski. Yo soy muy activa en Twitter, es la red social que más me gusta, es la red social en donde más participo. Ayer en la tarde un amigo me taggeó en un tuit en donde una chava que no conozco, que no es judía, escribe que fue a la agencia de Volkswagen de Coyoacán y en las oficinas administrativas de la agencia de coches, de Volkswagen, que no es la armadora, es la agencia de coches, la concesionaria, había una foto del primer Volkswagen con una suástica enorme, la suástica siendo más grande que el coche. Esta chava escribe su indignación, yo me contacto con ella de una manera privada y le digo, las fotos las tomaste tú, no son fake news, me dice no, no son fake news, las tomé yo, le pedí permiso para usarlas, me dio permiso y escribo un tuit diciendo que es una vergüenza que una agencia, una concesionaria de Volkswagen tenga una foto histórica en donde la suástica es más grande que el coche, por la apología que hace al nazismo y que definitivamente a mí, siendo judía, me duele enormemente. Y pongo también que quien es antisemita, es racista y es homofóbico, no distingue entre una y otra. Para hacer el cuento corto, en menos de 24 horas, el tuit tenía más de 450 mil personas que lo habían visto, más de 220 mil interacciones, o sea, gente que le pone like o que contesta, o que contesta a quien lo contesta. Y la mayor parte de las cosas que me contestan al tuit son terribles. Indudablemente, indudablemente hay gente que me muestra todo su apoyo, indudablemente hay gente que me muestra todo su cariño, indudablemente hay gente que está indignada, pero la mayor parte de los comentarios que tengo son terribles. Ojo, no es que nadie tenga que estar de acuerdo conmigo, no es que nadie tenga que estar de acuerdo con mi opinión, pero en qué momento la discrepancia se vuelve un discurso terrible de odio. Tonta, llorona, débil mental, no conoces la historia, que ojo, conozco perfecto la historia, conozco perfecto la historia del nazismo, conozco perfecto la historia de Volkswagen, conozco perfectamente bien los pasos que ha tomado Alemania, los pasos que han tomado las empresas alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también entiendo que en una concesionaria de Volkswagen, una empresa que lleva más de 100 años de historia, la mejor foto histórica que puedes encontrar de un Volkswagen no es una foto de un discurso de Hitler con una suástica más grande que el coche. Me llamaron Mazapán, que tuve que ver qué es, me llamaron Ridícula, Vieja Ñora, que evidentemente el haberme dicho Ñora fue lo que más me dolió. Y esos fueron los comentarios lindos. Me llamaron Pedófila, alguien se metió al sistema de infracciones del Departamento del Distrito Federal o de la Ciudad de México para ver si yo tenía infracciones y poner qué infracciones tenía yo en mi contra. Y lo más terrible fueron las cosas antisemitas que escribieron. Y un mensaje pequeño para los antisemitas, encuentren nuevos insultos porque llevan usando exactamente los mismos desde la Edad Media y ya me los sé todos. Pero las cosas que escribieron fueron terribles y los mensajes privados que me mandaron son probablemente las cosas más terribles que he leído en mi vida. Muérete, me cago en ti, me cago en tus antepasados. Lástima que Hitler no acabó lo que tenía que hacer. Nosotros vamos a acabar lo que tenemos que hacer. Y obvios son cosas que uno no contesta. Obvios son cosas que uno ni siquiera da cruce de recibo. Hijos, pero ¿cómo duelen? Como escribió mi hermano en Twitter, contestando a mi tweet, justamente son las respuestas a mi tweet lo que hacen el punto de por qué el tener un postre así está tan mal. Las respuestas justifican justamente el punto de lo que escribí. ¿Quién pone eso? ¿Quién tiene ese tipo de odio en su corazón para escribir ese tipo de cosas a cualquier persona? A cualquier persona. La Marguerite habla mucho de la infinita pendejez del ser humano y nos reímos mucho. Por primera vez me doy cuenta del infinito odio que mucha gente puede tener en su corazón. Y también me doy cuenta de la infinita empatía de muchísimos amigos no judíos que me han escrito indignados, que me han defendido en redes a capa y espada y a eso se los agradezco enormemente. ¿En qué momento el anonimato en redes nos da el derecho o nos da el valor para decir este tipo de cosas? ¿En qué momento llegamos a este lugar? Y aquí es donde quiero hacer el punto de quién soy yo y yo creo que quién es la burra arisca. Siempre, siempre, siempre voy a alzar la voz y siempre voy a tomar una postura. Por cuestiones de mujeres, por cuestiones antisemitas, por cuestiones antimexicanas, que es lo que me atañe a mí. Pero también siempre voy a tomar una postura contra comentarios homofóbicos, contra comentarios racistas, contra comentarios de cualquier tipo de minoría que a lo mejor no me atañen a mí, pero sí me atañen a mí. Se caiga el mundo como se caiga, me insulten como me insulten, me digan como me digan. Yo siempre voy a tomar una postura sobre lo que yo creo que está mal en el mundo. Y si en algún momento alguna postura mía ofende a alguien, tendré el valor de aprender por qué lo ofendió y pedir una disculpa y asumir la responsabilidad por lo que yo diga en redes sociales. Como bien decía Martin Luther King, a fin de cuentas lo que duele no son las palabras de los enemigos sino el silencio de los amigos. Espero que esta la burra contesta les haya dejado claro quién es Adina Cholminski y quién es la burra arisca. Bye. Adina Cholminski Adina Cholminski